Bueno chicos, entonces ya saben, yo soy Annie González, mi canal es de cultura, para que se informen un poquito más de nuestra cultura, que México es súper bonito y tiene muchísimas cosas fiestas, así que, pues vayan a suscribirse, síganme en mis redes sociales, por favor, estarán apareciendo por aquí, en una de estas partes, y pues...